Este es uno de los cuadros más grandes que he pintado. Aquí la historia es bastante simple, este es el descanso de los modelos. Estas son dos de mis modelos de Valeroche, que efectivamente son amigas. Las había convocado para otro cuadro y el cuadro que estaba pintando se ve al fondo y este es el descanso de los dos modelos. Están conversando y se ve que el pintor, obviamente que soy yo, se ha ido porque ha dejado la paleta en el suelo con todos los colores y va a retornar a seguir la obra que estamos viendo al fondo. Acá tenemos otro ejemplo de macro bodegón, si se puede llamar de alguna manera. La novedad de estos cuadros no es el tamaño, porque ya he hecho otras exposiciones con cuadros con objetos macro, con objetos agrandados, sino la verdadera novedad son los fondos. El fondo de color plano es algo que yo no he usado demasiado y que es un poquito la innovación de estos cuadros. Obviamente estos son zucchinis, también es tan divertido pintar esto como los limones de los que hablé antes. Lo divertido del cuadro son los accidentes de los frutos o de las hortalizas, porque todo se está semidesnudo, no es exactamente un desnudo. El desnudo es uno de los temas recurrentes y más amados de los pintores. Obviamente tiene un poderío, un atractivo sensual extraordinario, es uno de mis temas favoritos, trabajo mucho con el modelo, siempre del natural. Y en este caso es interesante observar el contraste de la piel de la modelo, tan suave, tan perfecta, con los tonos blancos y colorados de los paños que le he puesto como acompañamiento. Es interesante destacar también el pelo. El pelo es difícil de pintar, no es fácil. Es un tema que exige poder de síntesis. Si uno se pone a pintar con un pincel fino, pelito por pelito, al final a mí me queda espantoso. Me gusta mucho más pintar con una brocha gorda y que sugiera el pelo más que pintar el pelo por el pelo. Y antes de las macrofrutas, obviamente estos son duraznos. Es muy lindo pintar los duraznos porque tienen esa textura que todos conocemos, esa pelucilla, esa especie de pielcita especial, que mucha gente me pregunta cómo la hago y la verdad que no tengo ni idea. Simplemente sale, me pongo a pintar y sale. Vuelvo a repetir que estos cuadros son todos cuadros pintados del natural, con luz natural y bastante rápido. O sea, insisto sobre el tema de que no soy un cultor del detalle ni de lo minucioso. Si ustedes observan bien el paño, por ejemplo, las pinceladas del paño son bastante más sueltas de lo que aparecen si uno mira el cuadro desde lejos. Otra vez es interesante destacar el fondo de color plano, esa especie de azul tirando a violáceo, me costó bastante tiempo encontrarlo y lo considero uno de los hallazgos cromáticos de esta exposición. Obviamente este cuadro son ciruelas, ciruelas bien maduras. Es un cuadro que acompaña los anteriores, limones, sukinis y duraznos. Es un poco el cuarteto de los macro bodegones. Son cuadros que es muy divertido pintarlos. Son un cuadro muy libre, parecen... Tenemos un bodegón más tradicional por el tamaño. Los temas son siempre los mismos, pero en este caso decidí pintarlos en tamaño real y es otra vez una linda cerámica española, las sartenes que muchas veces usan las cocinas para cocinar, limones. La idea del bodegón es que es un cuadro de cocina simple. Y yo siempre he tendido a la pintura española, a la pintura tradicional española, que es una pintura mucho más austera que el resto y eso siempre me sedujo mucho. Aquí teníamos otra vez una nota de color. Ese baño azul es bastante inusual dentro de mi obra, pero lo puse porque a veces es lindo avivar un poco el cuadro con una nota de color. Aparte, la cerámica tiene ya unas pinceladas azules y eso hace como una especie de pandán de colores que me resultó interesante. También la composición del cuadro es bastante especial, usando el respaldo de la silla para enmarcar los objetos y para ubicarlos dentro de la tela. Este es un cuadro, este es obviamente un cajón de manzanas salvajes. Este es un cuadro que nace de un regalo. Mi vecino, en Bariloche, que tiene un árbol que da montones de manzanas, me había prometido que me iba a llevar un cajón y un día yo no estaba y apareció esta caja de manzanas en la puerta de mi casa. Y así como estaba, la trasladé a mi estudio y la pinté. Por supuesto, después hice una gran compota. Este es uno de mis temas favoritos. La textura de la piel de la cebolla es estupenda para pintar, es muy linda, no es nada fácil. Las cebollas tienen una textura entre seca y húmeda que es bastante complicada, pero es un tema que yo he pintado mucho y que me gusta muchísimo. El cuadro de los limones es uno de mis favoritos y eso tiene una razón de ser. Primero el tamaño. El mejor bello que es, el mejor bello que es. El mejor bello que es, el mejor bello que es, son los cámaros españoles, que traje algunos de los viajes, la cenámica española, probablemente sea mi favorita, que están delante de la ventana de mi estudio. Y así tal cual está, un día de la telebateria.